Hola sea, ¿qué tal? Mi nombre es Ramo Hernández Álvarez, soy de Ébano, San Luis Potosí, tengo 22 años y les voy a leer el monólogo del pájaro. Era 1934 cuando mi marido me dejó, sola, la vida en la pradera era tan lóbrega, sin teléfono, sin radio, solo una ave grande majestuosa con quien comparta mi penar. Día de desasosiego le dije, pajarito, tú eres libre, podrías elevarte a grandes alturas, pero sigues aquí, ¿por qué? Y por lo visto mi cuestionamiento la afectó, porque esa tarde el pájaro se marchó al igual que mi espíritu. Espero les haya gustado. Un día platiqué con mi mamá sobre que quiero ser un actor. El actor fue tan decepcionante su cara de un... El silencio era muerto, o sea, era muy decepcionante para mí porque yo quería ser alguien, o sea, en forma de que... A mí me llama la atención mucho la actuación, la música también, y entonces para mí este dar un paso hacia la actuación sería algo muy, muy, muy grande. Y entonces vi la cara de decepción de mi mamá y me cohibí porque realmente no comprendía en esos momentos. Y ahora sé que quiero ser un actor y espero estar muy pronto con ustedes, sea, y les mando saludos. Gracias. 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 Gracias.